El control fiscal participativo es una prioridad para la Contraloría General de la República. Es por eso que aquí en Colombia tiene control a través del sitio web www.contraloría.gov.co y de las redes sociales en Facebook Contraloría General de la República y en Twitter arroba CGR guión al piso Colombia, los televidentes podrán participar en nuestro sondeo virtual. Hace ocho días les preguntamos a los colombianos, ¿buena parte de las regalías se queda en el Tesoro Nacional o en cuentas de departamentos y municipios? ¿Se debe reformar el Sistema General de Regalías? El 53% votó por el no y el 47% por el sí. Los invitamos a participar en nuestro sondeo virtual. Su opinión es muy importante. Frente a los constantes atrasos en el túnel de la línea, ¿debe el Gobierno Nacional intervenir este megaproyecto? Al final de esta emisión de Colombia tiene control, conoceremos algunos de los mensajes que nos lleguen opinando sobre el tema de esta noche y en ocho días entregaremos los resultados de nuestro sondeo virtual.